Hola como son todos, bueno pues sean bienvenidos a un nuevo video Bueno pues en este video vamos a hablar sobre las personas y estados Pues aquí veremos que tipo de persona eres según tus publicaciones Bueno sin más que decir, comencemos con este video Este tipo de personas por lo general nos invaden los fines de semana, pasado la medianoche Literalmente cuando ya están pasado de copas Lo único que publican son estados con canciones tristes o de recuerdo cantando Y no es que canten bien, sino que es muy chistoso verlos Y literalmente como estás borracho no te importa, así que lo publicas Y al siguiente día como si nada, esos estados desaparecieran Porque la persona ya entró en sus cinco sentidos y dijo Oh mierda que hice, que publiqué, no por Dios, por Dios que publiqué, que he publicado Y los borran Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer ¿Qué? Hace tiempo ya la hará Si voy Yo eres la misma libertad Estás mal Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Cuando todo era mentira Cuando ella me decía Que si vamos a Puerto Rico Vacaciones con su amiga Me mintió Yo me voy de aquí Y esta vez para siempre No necesito alza atrás Porque sería fatal Algo 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 Son estas personas que publican prácticamente frases motivacionales Frases de amor Frases de filósofos Que la verdad cuando uno se pone a leer Dice Wow Que intenso Pero creo que ni uno mismo sabe lo que publica Solo quieren llamar la atención O no sé Desde que te vi Te mire A veces cierro los ojos Y no veo nada A veces las personas más calladas Son las que menos hablan Hay veces en las que correr Es más rápido que caminar Este año conocí personas Que no conocía Prefiero morir Antes que perder la vida Tampoco tengo palabras Yo pues ya de ser de grabar Un TikTok Vamos Me salimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!